y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted y nos habíamos quedado en que bueno ya habíamos ya casi terminado mire sólo falta los hitos vamos a ir a hacer los hitos estábamos haciendo esta de acá pero no me salió me estaba apareciendo la poli pero me la libre así de rápido así que dice evita 8 bloqueos 50.000 75.000 y bla 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 bueno vamos a intentar como siempre hacemos esto de los radares vamos a intentar este de 180 kilómetros en la anterior hice el de 230 vamos a ver si este es más fácil ah este es puro después es más difícil ok vamos entonces 180 180, 180, 180, 180, 180, bien 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 listo a 200 todavía muy bien no 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 me equivoqué botón vamos al siguiente que este es el que no podíamos vamos a ver si lo hacemos vamos a ver si lo hacemos vamos a ver si lo hacemos oh si me voy con la rueda muy bien vamos a marcha acá no lo debo saltar vamos 230, 230, 230, 230, 232, 231 suficiente uy llamadita con carros de fuera también he oído que Casey va por ahí diciendo que quiere una carrera uy esa tía está perturbada zappy acaba con ella por supuesto vamos a sacarle la mierda a esa hora a la pinche china muy bien podemos desafiarla por fin vamos entonces uy dos sprints ok vamos entonces con desafío así rápido solo dice lo mismo ya está ni órgoles ya la están persiguiendo todavía los rinos estoy pasando por el vamos a ver esto por los autobuses aquí el policía está estúpido puta ve explotaron entonces ve demasiado poder con esta china mientras tanto yo ahí esperando viendo el reloj no te mando mucho vea no te mando no te mando uno vámonos chao chao china chao de hecho chao foto y china me hace al salir como negra jaja ya la estoy ganando como siempre con mi carro necesito ya necesito comprar si o si el hamburgir y cuando tenga la oportunidad porque este carro ya no va a aguantar tanto como lo deseo ah eso por acá oh la chica me ha sido por ahí oh eso eso uy salté no vamos 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 eso 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 bien estamos saltando de buena ventaja no 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 nada está alcanzando la china desgraciada china con china no se baña la mira no me pasó me pasó la maldita huele aquí no te choques con los carros amarillos ahora no china huele huele por favor la faruquen ahorita huele es serio o que adoroquen una camisa china estúpida acá alcancé, alcancé, alcancé a ver este perga toma chócate, chócate con algo maldita soy inocente uuuh 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 eso no debía haber pasado soy inocente uuuh mi ojos otra vez uuuh y aunque sea la estoy pasando pero por poquito derecho la carrera es bien larguita ya va un 70% pero parece bien largo uuuh 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 uuh uuh uuum uuuh uuuuh uuh Chao, maldita, chao Oh, 85% Me falta muy poco Mira, después de esta vuelta yo creo que es acá La neta, ocho años Eso, eso No, regresa, regresa el carro Puta madre Ah, no Visión Y ese carro empezó a derrampar demasiado No, maldita Salí verga No, vamos a reiniciar No, no, no Vamos Vamos, carritos Vamos a tomar la misma, cual es la china Vamos, china, maldita Quédate ahí Unos farones O sea, que mi carro derrapó bien feo al final Si no, ya lo hubiera ganado Vamos No nos podía estar empezando Ah, sufrí para allá Ja, ja, ja Sombra de feo Oh, pero tan raro que ha pasado a la vuelta Casi como mira, sale tras mío Vamos a ver, esta temática china No, no, no Eso es Estamos bien, estamos bien Vamos Poste del doble Vamos, china, desgraciada No, 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 no No Eso es Eso es Estamos bien, estamos bien Cuando diciendo uno está subiendo Capaz de ir a la condición dos Vamos Vamos, vamos Sería que subió tan rápido así la condición de uno cuando estaba en la persecución de ese poli Se murió por el... El trimestre del autoservicio, ¿verdad? O el grifo, como les quieran decir Vamos, mira, cole No te ganes, maldita china Vamos, se hace unos intentos Si hubiera ido por el otro lado Era más rápido No Ya no me choqué como eso es Siento que me está cansando ahí Es un malo No Ay, mierda, cole Se murió por ahí Unishindarlo ahí Metido en una pared artificial que me parece En el pinche carrera No puedo creerlo Quédate ahí, quédate ahí Manita china Estampa que es más lo que sea No No No, me pasó Vuelve Vuelve Ya, ahora sí me escucha Estaba bien, maldita Ja, ja, ja Eso es Eso es, eso es Estamos bien Me falta poquito Con esto termina todo Vamos, vamos China, maldita Hasta que sin litro no se puede estabilizar El maldito auto Vamos, vamos Al siguiente sprint Del estadio al circuito Creo, ¿no? ¿No? Al tercer circuito A ver si Ahora, chau El arranque perfecto Ahora sí ya Esta la hacemos mejor Eso es Eso es Que no se pueden poner Pues Y chicos Que ya saben Y yo soy YouTube Ah 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 Eso es Eso es Estamos bien Estamos bien Ahí te dejo la luna Ahí se quedó con su luna Ja, ja Mira en el mapa Se quedó destacada Ya le saqué ventaja Con eso Ya que sería Que me pase Ya desde ahí Eso No, no, no No, no, no No flojes No flojes Estoy sacando velocidad Mira No Ah Maldita sea Mejor que la bici de eso Más rápido Está retrocediendo Trenando 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 Vamos 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 Cheguemos Alcanzando Ya Esta china no se ríe No se apodera Y ya está Suelte Saltó Otra en la cámara Pum Se lo vuelve al cámara ¿Hejate? Y ahora mismo No, no, no Se lo vuelve al cámara Oh, no sé de esa cosa, ya le dejé bien atrás, uy, estos atajos no te me gustaron mucho, uy, saltito, saltito, le voy a la miércoles, uy, qué bien, cayó así, oh, qué chiripazo que salió así, por la caída con de rato, mucho poder, mucho poder, todo estaba fríamente calculado, ¿qué tal? O sea, que está bien cerca, la distancia es buena, pero si me puede acercar el continuo, en el momento, eso es, pues ya trata poco, para ir a las siguientes carreras, no siquiera me acuerdo, sinceramente no me acuerdo nada, vamos a seguir la lista, yo lo jugué una vez, no más, me acuerdo, hace tiempo ya, ya terminé, y listo, y por eso decidí subir el video, muy bien, vamos a seguir, gané, como siempre, muy bien, la china estuvo bien difícil a la primera, no más, pero gané, I am rock, bitches, muy bien, vamos a elegir como siempre el tercero, y el primero, la tarjeta rosita, salí de cárcel gratis, eso va a servir, muy bien, blacklist número 6, quien sigue, Héctor Domingo, min, muy bien, vamos a hacer su videazo, copy con copy, mirale esa carepa que tiene en este caso, Lamborghini Gallardo, ahí está, este viene con Lamborghini, miércoles, si es que le gano al vehículo este, porque ya no compro nada, eh, creo que mejor me ahorro, eh, la alegración, rompéndolo, miércoles, miércoles, es ese grafiti, no se entiende nada, eh, muy bien, uy llamadita, de mía, qué pasó, por supuesto, qué pasa, o sea, hay peña de todas partes atenta a lo que está pasando, los pitufos están como locos, los pitufos, solo quedan cinco tíos de la Blacklist, y dos de ellos son gente de Razer, por supuesto, sigue así, estamos cerca, nos vemos, muy bien, listo, vamos entonces, vamos a ir a, espera, qué es esto, por qué estoy acá, ah, me ha mandado de frente para, para ver eso, pero vamos a ir a comprar el vehículo, si es que ya se puede ir, de 엄청, ¿si es que?, ¿está bien, por acá, pero, ¿por acá? Por acá, por acá, me ha mandado de subir. Por acá, qué va a llevar para, ah, por ah, por eso se llama, por acá, ah. Bien, si a ver no allá, si es que, ah, por acá, muy bien, vamos sometimes, eh, a la casita azul, que está por allá en el mapa, al izquierdo. Vamos a bajar por aquí. caramba me equivoco siempre ya entramos muy bien vamos a ver si tenemos para comprar si es que lo compro ya sino de que esperaré la siguiente otra madre no puedo tengo que ganarle justamente ahora a mí la maldita sea aquí tenemos un porsche tenemos un 9 y está chévere se indicaba nada voy a esperar entonces entonces vamos nomás al que el refugio y el refugio voy a salir le voy a poner al vehículo lo que como se llama lo que se puede comprar no por eso que se había salido ahí para comprar repasión prestaciones no motor este tengo que vencer al 3 está bien vamos a gastarlo micro micro que yo no podía de recién a mí tengo que vencer acá no hay nada más solo motor que desgracia bueno ya aunque sea le aumenta algo eso me va a servir mucho transmisión al 5 suspensión pero podía comprar esta suspensión porque no tengo esta suspensión otra vez el despues a 6 ahí vamos a comprar esto más nitro nitro bueno ya sabemos que es al 6 neumáticos 8 todavía podía comprar ese frenos de frenos todavía podía comprar esto que no me avisa nada turbo antes del 3 muy bien compremos todo eso a ver si me alcanza la plata ya no importa muy bien tenemos un auto ahora sí un poco más pro muy bien entremos entonces y vamos a ver qué es lo que nos depara ahora el futuro con las pruebas de mí muy bien tenemos cabinas de peaje sprints vamos a hacer esta aceleración como siempre es fácil cortita aunque siempre me paro chocando piscar bueno ya soy el iceman como mi amigo iceman que salió es eso y eso ¡qué dice? ¿qué dice? ¡qué dice! he apretado flecha y no a la palanca eso ¡eso es! ¡ah! estamos bien, estamos bien, estoy viendo todo lo que me viene adelante ¡eso! ¡eso! ¡no! uh! dice que el camión no me lo pasa por debajo Uhhh, que problema, jajajajaja Esto que yo he vivido toda mi vida cuando pasé por debajo del camión La miércoles la hice, eh, la hice Muy bien, vamos a la siguiente carrera, jajaja Su madre, me ha asustado bien feo, eh Muy bien, vamos a esta cabina de peaje y con eso yo creo que terminamos Ya después en el siguiente video continuo, ¿no? Eso, vamos, vamos 42 segundos para llegar Oye, se siente otro sonido, ¿no? Con este nuevo motor Tiene otro sonido, más potente Se siente así El Pigecarlo No sé, no sé Qué chévere se siente Ese motor A veces es que lo diferencian No sé si se han dado cuenta Retrocedan ahí un poco en el video antes de que compre El motor y todas las cosas Se siente de otra forma, ¿no? Sinceramente Y no sé por qué no había comprado todas las cosas que tenía él no comprar Qué raro Listo, llegué a las justas 30 segundos, pelear al otro Vamos, carrito Qué decepciones Estamos yendo a más de 300 kilómetros, por Dios, qué velocidad Y no se siente No se siente Cuando es un juego de carrera, se siente No 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 se siente ¿Qué le da? El otro es menos de 45 segundos, ¿no? Uy, una vuelta fea ahí al resolverme. ¿Cómo puedo ir por ahí? No importa, no importa. Hoy yo he venido por ahí, no me di cuenta. He venido con un atajito muy chiquito. No importa. Ok, cinco segundos. Tengo nitro. Vamos con todo, carro con todo. Uy, vamos, vamos, vamos. Quince segundos. Vamos a trescientos kilómetros. Ocho. Siete. Ya está. Y el otro con menos de cuarenta segundos para llegar al otro. Último checkpoint. Ah, no, faltan dos más todavía. No. Pensé que era el último, son cinco. Voy en el cuarto ahora. Hasta uno más. Vamos. Lo sé ahí. Qué bien. Creo que me metí por aquí. Sí, qué bien que me metí por aquí. Hubiera ir por el otro lado iba a ser más lento. Eso es. Nueve. Ocho. Siete. Tres. 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 El otro en menos de cincuenta segundos. Tres. No. 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 ¡Vamos, carro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Para llegar al otro! ¡Hasta muy poco! ¡Es el último! Ok, estoy por aquí Creo que si está bien ¡Vamos! Vamos, carrito ¡Ay, camión de mío! ¡Ah, madre! ¡Puto camión de mío! ¡Arcoles, justo la meta está ahí nomás! ¡Ah, no sé si llegué! ¡No sé si llegué! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres, dos, tres! ¡Sí, llegué! Ok, lo que quiero ver Bueno, antes ya con esto me voy a despedir, pero antes voy a ir a... No, ¿cómo es? Acá no, acá no, acá no Vamos al refugio, quiero ver ¿Cuánta es la diferencia del auto que tengo yo con el último que acabo de ganar? A ver, este está hasta ahí Y este es el Mercedes ¡Oh, mira! Este tiene más manejo, pero tiene menos aceleración ¡Mmm! Interesante tu agua, guática pero lo voy a vender porque necesito plata Deudas en multas ¿No es? Probable tú es Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed, nos guantes y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Está bien pro, ya falta poco para terminar el juego ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!